Campamentos de inmersión en Canadá. Asiste a un campamento en Canadá y regresa a casa con un mejor nivel de inglés y una nueva experiencia de vida. Ofrecemos el más alto nivel de entrenamiento de inglés a través de una enseñanza personalizada con profesores canadienses y diversión garantizada a través de actividades de inmersión y excursiones turísticas fuera de las horas de clase. Este programa está disponible para escolares de 14 años a más y universitarios o profesionales de todas las edades. Los grupos se forman en función de la edad, el nivel de inglés y el interés de los participantes. Los campamentos se llevan a cabo durante los meses de verano en Canadá, entre julio y agosto. ¿Por qué elegirnos? Recibirás clases intensivas de tres horas diarias de lunes a viernes. Los profesores de inglés son nativos canadienses. La enseñanza es 100% inmersiva. Vivirás la experiencia canadiense al máximo, participando de actividades deportivas, culturales, académicas, excursiones turísticas y relacionándote con personas de habla inglesa. Campamento todo incluido al arribo en Canadá. Incluimos materiales de estudio, alojamiento, transporte y alimentación. ¿Qué esperas? Sumérgete en la cultura canadiense y crea experiencias de vida aprendiendo inglés. Para mayor información ingresa a Canaway Academy, educación canadiense a tu alcance.